Ya, ya, entonces saluden todos de nuevo, bienvenidos ahí. Ahora sí, estamos aquí en el centro del Paseo Ahumada con Agustina. Este es el paseo más antiguo, uno de los más antiguos de Santiago. Es una de las calles más antiguas que está marcada en el trazado original que hizo Pedro Valdivia y la Galicia de Gamboa. Y se llamó durante mucho tiempo la calle de Ahumada porque aquí vivía Don Juan de Ahumada. ¿Don Juan de Ahumada había acá? Don Juan de Ahumada, efectivamente. Y la calle llegaba hasta lo que se llamaba en ese tiempo la Cañada de San Francisco, que es lo que hoy día conocemos como la Alameda. Hablemos del Hotel Quillón, que hoy día es una multitienda porque dice construido como residencia de la familia Larraín García Moreno entre 1917 y 1919. Fue construido a principios del siglo XX por Alberto Geiger y Siegel, dos arquitectos, uno autieco y el otro suizo, para la familia Larraín García Moreno como casa habitación. Perdón, ¿esto era una casa? Era una casa. No te puedo creer. Bueno, muérete para arriba, Wilkie, por favor. ¿Cómo es que esto ha sido una casa? ¿Para cuánta gente? Fuera, unas familias grandes, pero nunca tan grandes como para ocupar todo el edificio. Seguramente el edificio tenía además grandes espacios para el personal de servicio, tenía el primer piso regularmente dedicado al comercio. Tenemos una foto que vamos a compartir con el público porque aprovechando estas vacaciones también vayamos disfrutando y conociendo más nuestro país, nuestras ciudades. El Hotel Quillón en 1920 lo estamos viendo en pantalla, ¿cómo era y cómo está ahora? ¿Y cómo era en 1920? ¿Qué pasaba en el Hotel Quillón en 1920? En 1920 todavía no era hotel. ¿Y era la casa todavía? Todavía era la casa de los Larraín García Moreno y en los años 30 y 40 del siglo XX se va a convertir en hotel. Primero Hotel Savoy y después en el Hotel Crillón, que es el más famoso en definitiva. Es famoso entre otras cosas porque hay una novela de Joaquín Eduardo Bello que se llama La Chica del Crillón y además hay dos películas filmadas sobre la trama de la novela en este mismo espacio. ¿Usted, señor, sabía que este era el Hotel Crillón? No tenéis idea. ¿Usted pasaba todos los días por acá? Soy de Arica. Soy de Arica. Este era el famoso Hotel Crillón. Imagínense. Y aquí hubo un asesinato. Hubo un asesinato. Efectivamente. En el Hotel Crillón. Este lugar se hizo famoso también en el año 1941. En particular cuando una escritora, una destacadísima escritora chilena, María Luisa Bombal, le disparó por celos de amor a su ex pareja, Eulogio Sánchez Gerrassuri. Eulogio Sánchez no murió después de los disparos, pero efectivamente María Luisa Bombal fue acusada y fue exculpada durante el año 1941. Pero en el año 1955, en abril, otra escritora de seudónimo María Carolina Gil, Georgina Silva Jiménez, en realidad es un hombre civil, escribiente de la caja de empleados públicos y periodistas, le dispara a su ex pareja también. ¿Ahí en el Hotel Crillón? Aquí. ¿Aquí mismo? Aquí mismo. ¿Aquí adentro? Aquí adentro. En este lugar donde estuvo históricamente el salón de té del Hotel Crillón. En este que hoy día es una galería comercial, era efectivamente durante todo ese tiempo el salón de té. Mira los focos, mira la arquitectura, esta tremenda, yo creo que además magnífica obra arquitectónica y uno no se imagina que tiene tanta historia y además que antes era una casa de una familia. Mira, los quiero trasladar un poquito más para acá. ¿Dónde está el dominó? El dominó está un poquito... El dominó está acá al frente. Mira, ¿ustedes saben por qué se llama dominó el dominó? ¿Por qué? Cuéntanos un poquito, Luciano, el dominó. El dominó es una fuente de soa histórica que funciona en este mismo lugar, en Agustinas 16, 10, 16, desde el año 1952. Del 52 que está el dominó, ¿aquí parte el primer dominó? Aquí parte el primer dominó. ¿Y por qué se llama dominó, Luciano? Fundamentalmente porque cuenta la historia de la familia que cuando ellos deciden instalar este restaurante, el juego tradicional que la familia ejercía durante los fines de semana era el dominó. Porque jugando, o sea, se podría haber llamado geodiría, se podría haber llamado dama, se podría haber llamado lugo. Efectivamente. Pichanga. Pichanga, cualquiera de esos juegos. El puto sucio podría haberse llamado dominó. Corre, corre la huaraca. Pero sería raro ese nombre para un restaurante. Claro, se llama dominó. ¿Y este es el primer dominó? Este es el primer dominó y todavía se puede ver, claro, los íconos clásicos que son precisamente las fichas. Perdón, perdón que le interrumpa, pero no puede ser. Aquí está el mítico Robert De Niro. Aquí está el hombre que trabaja hace muchos años en el dominó, que es igual a Robert De Niro, chiquille. ¡Mira! ¡Increíble! Robert De Niro. Pueden mirar a la cámara porque el famoso Robert De Niro está aquí. Oye, es idéntico. Este lo confundan con Robert De Niro, pero toda la vida. ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad que sí? Oye, igual. ¿Queremos una foto? ¿Pueden ponerse una foto en pantalla? Sí, la estamos mostrando. Es un idéntico. Es igual. ¿Qué pasó? En la empresa me han dicho lo mismo. En 20 años, sí. ¿Y cuando joven era igual también como Robert De Niro cuando joven? ¿O de más adultos se hizo más parecido? Más adultos que yo hice servicio, después traje una fábrica encerrada y no veía a nadie. Después de trajer este rubro, me han dicho siempre lo mismo. Lo descubrieron después. ¿Y cómo le dicen? ¿Cuál es su sobrenombre? De Niro me dicen lo mismo. ¡Ah, De Niro! De Niro. Pero su nombre real es Samuel Soto. Samuel Soto. Mira, De Niro, gusto verlo. Mira. Hay alguien que trabaje aquí 50 años en el dominó, ¿no? Ahí ya, Don Niro. ¡Don Niro! ¿Vámonos está, Don Niro? Mira, mira, Don Niro ya trabajando 50 años en el dominó. Permiso. ¡Don Niro! ¡Cómete algo, Martín, en nombre nuestro, por favor! Sí, seguro. Lociano, hemos trabajado mucho hoy día. Yo creo que es momento de comerse algo. Se lo merece, sí. Muéstranos alguna especialidad. ¿Dos Nino? Se puede traer algo también. ¡Qué rico! ¿Cómo está, Don Nino? ¡No, no! Don Nino, le hago una pregunta. ¿Desde qué año trabaja usted aquí en el dominó? ¿Del año 50? Desde el 6 de enero del 56. ¿Del 6 de enero del 56? O sea, usted aquí ha visto pasar de todo. ¿Y cuál es el secreto del mejor completo del dominó? ¿Cuál es el secreto? El secreto, ¿no? Ay, me pilló, no sé. Amor. La veneza, yo creo, ¿no? La calidad. La calidad. La mayo. Oigan, vamos a pedirlo, pero antes de pedirlo, les quiero decir que con Luciano queremos mostrarle un poquito una parte importante acá de mi pasión humada, porque yo creo que la gente también está disfrutando. ¡Chao, Don Nino! ¡Chao, Don Nino! ¡Chao, Don Nino! La ciudad, como te decía antes, es efectivamente una de las calles más antiguas del trazado original de Santiago, desde los tiempos de Pedro Valdivia, a pesar de que durante mucho tiempo no llegó más allá de la actual calle Moneda. Pero es una calle en que vivían precisamente los Ahumada. Don Juan de Ahumada, que fue alcalde de la ciudad, y después Don Valeriano Ahumada, que fue general de milicia. Y ahora, incluso están emparentados con los que fueron rectores de la Universidad de San Felipe, posteriormente. ¿Qué tenemos allá? Aquí está el Banco de Chile. El Banco de Chile. El gran edificio del Banco de Chile, que es obra de los mismos arquitectos que construyeron el edificio del actual Hotel Pillon, Siegel y Geiger, y que se construyó, se terminó de construir en 1926. Ya, yo tengo una foto aquí que les voy a compartir con ustedes, Don, que es el estudio de 1900. Aproximadamente, ¿cómo era este Paseo Ahumada? Sí, qué bonito. Bueno, lo que vemos ahora. Lo primero que hay que decir es que el Paseo Ahumada no era paseo, sino que era una calle. Era una calle, era una calle Ahumada. Una calle Ahumada, que tenía tránsito, seguramente dos pistas de vehículos, incluso de vehículos de locomoción colectiva. Pero es muy relevante, además, señalar que finalmente esta calle tiene más de los 470 años que tiene Santiago, porque durante mucho tiempo fue también parte del Camino del Inca. ¡Mira! El gran camino de conexión del Imperio Inca que venía desde Cusco y que pasaba, en este caso, aquí en el centro de Santiago, pasaba por la Plaza de Armas, donde había un tambo. Y la actual calle Ahumada era parte del camino que iba hacia el sur. ¡Mira!